¿Cuál es la diferencia que hay para vos entre credulidad y fe? Porque para un agnóstico, digamos, la diferencia que hay entre credulidad y fe no es muy grande. ¿Cuál es tu diferencia? Mirá, credulidad es crearle a todo y a todos. Es tener pensamiento mágico. Y fe es, yo voy a hacer lo que esté a mi alcance. Y lo que no pueda, lo imposible, voy a creer de que Dios está de mi lado. El ejemplo más lindo es cuando Lázaro está muerto y va Jesús y dice, corran la piedra de la tumba. Y corren la piedra y Jesús dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucita. Jesús no movió la piedra. Dijo que la piedra la mueva la gente. Hay piedras que las tenemos que mover nosotros, pero nosotros no podemos dar vida. Entonces creer de que Dios va a dar vida donde nosotros no podemos hacer nada, pero las piedras moverlas a nosotros. Creo que esa es la fe. La fe es, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Y voy a creer que lo que no pueda, Dios está de mi lado. Y en ese caso, el equivalente para un agnóstico, ¿cuál sería? Porque yo puedo tener una actitud similar sin necesidad de creer en Dios. Bueno, para el agnóstico sería, voy a liberar todo el potencial. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Y saber de que lo que uno siembra, lo va a cosechar. Las leyes funcionan igual. Si vos te tirás desde el segundo pisón, seas agnóstico, cristiano, ateo, lo que sea, funcionan. Las leyes que Dios instaló funcionan para los agnósticos también. Lo que uno siembra cosecha. Uno siembra bendición y va a cosechar bendición a un lugar.